Desde Jerusalén, en el Cenáculo, Evangelio según San Juan, capítulo 13, del versículo 1 al 18. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Él, que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Durante la cena, cuando ya el diablo había metido en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó sus vestidos y tomando una toalla se la ceñó. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Al llegar a Simón Pedro, le dijo este, Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Replicó Pedro, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dijo entonces Simón Pedro, Señor, no solo los pies, también las manos y la cabeza. Jesús le contestó, el que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Sabía quién le iba a entregar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Después de lavarle los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis lo que acabo de hacer con vosotros. En verdad, en verdad, os digo, que no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. Sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís. No me refiero a todos vosotros. Yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.